Ya, 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 ya Ganas de llorar Cada día al pensar En tanta necesidad En el planeta Y no entiendo por qué Si tengo de más No aprendí a soltar Será mi meta Y la felicidad, la alegría y la paz me acompañará Y esos tantos que sufren a mi alrededor Ya sonreirá Vamos paso a paso Borrando el fracaso Pintando una sonrisa de felicidad Caminando al paso Sin miedo al fracaso Borrando las lágrimas de necesidad Paso a paso Poco a poco Voy pintando una sonrisa de felicidad Paso a paso Poco a poco Voy borrando las lágrimas de necesidad Me lleno de sentimiento Me tristece, no te miento Al saber que hay tanta gente con hambre y en sufrimiento Y tú qué estás haciendo pa' cambiarlo Y yo qué estoy haciendo Es actuando pa' más allá de cantarlo Olvidemos lo teórico Vámonos a lo práctico Hagamos un cambio histórico No te quedes estático Y aunque no tenga mucho lo que ansío Es compartir mi pan y dar mi abrigo para los que tienen frío Le doy una mano a caído y le ayudo a vencer su necesidad Comparto lo que he recibido y convierto tristeza en felicidad Yo mismo Yo mismo Y poco a poco, paso a paso, poco a poco, paso a paso, venciendo el fracaso Don Music Pintando una sonrisa de felicidad Y poco a poco, paso a paso, poco a poco, paso a paso, venciendo el fracaso Borrando las lágrimas de necesidad Paso a paso, poco a poco Voy pintando una sonrisa de felicidad Paso a paso, poco a poco Voy borrando las lágrimas de necesidad Paso a paso, vamos paso a paso Borrando el fracaso Pintando una sonrisa de felicidad Paso a paso, caminando a paso Sin miedo al fracaso Borrando las lágrimas de necesidad Paso a paso Vamos paso a paso Vamos paso a paso Vamos paso a paso Borrando el fracaso Pintando una sonrisa de felicidad Caminando al paso Sin miedo al fracaso Borrando las lágrimas de necesidad ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!